A matar, a ver. Hay un escudo puesto a robar aquí. Vamos a plantar, a ver quién tiene. Ah, que está ahí en la meseta. Ahí. Estoy muerto. Boom. Sigo vivo. Arriba. Arriba, arriba, arriba. One up, one up, one up. Está defusando. No. Qué bueno. Uff. Estaba defusando, qué buena la viste. Una. De atrás. ¿Dónde? En la otra bomba. Sí. Yo supese tú me iba por abajo. No sé por qué me da mala impresión el guiri. Sí, a mí también. Muy mala impresión. Puedo ver. Le he roto a la rótula, tío. Qué mal esto, tío. Lo del oponente. Bro, es flipante. Que siempre haga... Cuidado, Candy ahí. Ah, y la ha puesto súper bien. Porque esa no se puede... Cuidado, Candy, que está un travieso. Sí, sí. Ya me va a bajar. Se puede quitar, ¿o no? No. No, con explosivos. Pero a ver. Que bien que lo dejas. Pa' eso quitamos el hut. Está buena. Vale, CC limpio. Cuidado, paso. Vale. Vale. Voy a dejar un drone de... Por si acaso. ¿Cómo estás esto? Candyman's. Pues no sé. Voy a adornararte un momento. Ahora hay... En puerta, en puerta. A la izquierda hay puerta. Espera, te tiene una flashy, ¿no? Bueno. Hay uno aquí en la puerta, eh. Vale. Verde. Sí. Verde, cuidado. No? En luz no hay nadie. Eh, podría plantar, eh, ¿eh? Yo creo. Eh... Si. ¿Estás following 6? Meto una flash aquí. ¡Joder! No, me la meto. Porque soy imbécil. La meto. Plantando. Cuartito. T4, nada. Chupan huevos. Madre mía. Te cubro atrás, Andy. Vale. Están curados en cuartito. Capcan en la otra bomba y estoy ahí. Tenéis que aguantar vivo, que yo estoy hecho mierda. Estoy curándote ahí. No me queda, no me queda. Están tardando la vida. No sé si se están juntando hoy. Hay unos cuartitos. Vaya timing de mierda acabo de tener. Qué buena. Qué buenas partidas hoy. ¿Cómo lo hago para adelantar el directo? F5. Y le ponen. Buenas noches. Hola. Gracias por adaptar el tiempo. ¿Dónde está la puerta? No. La puerta de FF. ¿Cómo se cubre el otro con el rap? No hay nadie, no hay nadie. Yo le dejare un drone. ¿De acuerdo? Sí, 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 sí. Ok. Bien. Yo tengo drone. Me voy a moverlo. Si. 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 Pulse es down below Vale, abra Pulse es down below, ha dicho Va a ir a meter a clase, porfa Al fondo Customs Pulse, Customs Ha tumbado a David Ah, Sandwich ¿Quieres intentar plantar? Plantar en un sitio donde el Pulse no pueda daros Tendría que ser aquí en la brecha misma Claro, a ver, podemos Hay una en Hay una en Abasta el C4 Bro, me lo podría haber dicho un segundo antes Antes de estar muerto Hay una en taquillas A ver A ver Esto no piquean ni aposta, no? Vamos a quitar ese maestro Hay otro aquí Vale Hay uno en cuartitos, eh Métete, como no Me salgo Me salgo, me salgo Detrás ¿Dónde va ese? Detrás, eh No, me saca, tío Es que joder Aquí está El legionario, eh Me ha asustado Las cámaras afuera no funcionan Se lo vió Se lo vió A mí me pasó el otro día igual En este mapa El tío en la calle ese coño Me ha asustado Me ha asustado Creo que van a atacar atrás Me ha salido Están droneándome Están droneándome You are crazy, bro Uy, no me han visto Hay una en la brecha Pero... No, aquí Está en pasarela Hay otro haciendo rape Vale, ese me han visto Sí ¿Sí? Sí 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 Estoy muy enfadado Luego le voy a explicar por qué le he hecho el run out Hombre, tenía sentido, tenía sentido Hay alguien en la brecha, bro Hay un tío tirando piñas por debajo de mí, creo que te lo aviso ¿Entra por CCTV o no? ¿Esta gente, tío? Yo que sé, yo no sé qué hace ¿Catwell, tal vez? No sé qué hacen Permite, amor Cuidado que hay otro, eh, creo ¿Vas a venirte aquí un segundo? Aquí dos Madre mía, mano I'm here Cúbrelo, muérez Madre mía, qué bombardeo la hemos hecho Cuidado atrás, muérez el otro Oh, hostia, al de abajo Y otra abajo Conmigo ¿Dentro o qué? Muerto El desecho está abajo El saldo estaba aquí conmigo ¿Qué? ¿Nitdy, creo? Sí, United Sí, United Mierda Probabilidad de que lo escuche cuando entren Por mi derecha Me está puseando a mí Me están puseando los dos a mí, eh, creo Nos mete presión, eh Injures Injures Enjures Un tiro, grande Opa Sí, un tiro Dejale, dejale Cuenta, cuenta, cuenta Cuenta, cuenta Cuenta, cuenta Cuenta, cuenta Cuenta, cuenta Buenísima Sui Y yo la he hecho la misma O este que sea mi spot favorito Me lo enseñó un sub además O sea, ni siquiera la aprendí yo Pero hace muchísimo me lo enseñó Porque este mapa cuando lleva mucho tiempo de work Si, Jagger está en punto Si, ¿no? No creo Sí Yo voy a matar a uno Yo voy a matar a uno Uy, qué pixel Don't get my passport ¿Qué pixel? El encudo este Sí, la osa me pasa por No, no, después no me quedan piñas Son misas Son aquí Ahí peleándose con los acudos Y Ana muerta Pues no era drone Ah, no, la he dejado en yo Aquí no puedes romper el techo para vigilar Eh, no 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 Estás completamente safe del techo Es lo bueno, eh De uno que puedes jugar a eso Es un spot difícil, eh Pues que hay de fuser, eh, arriba Me voy contigo, vi Parece que habrá que la gente está muy enfadada hoy en Rainbow Que si cheaters nos llaman Pachita es el que nos hemos cruzado antes, la peonza Es el pasaporte, ¿no? Sí, el pasaporte cuadrado, digo, gente Passport and square, era Esperamos a Eda, arriba, eh We have the fuser, eh, topsters Pero las de echaste, ¿qué hace, tío? Porque me sigue andando así Se ha desactivado el amigo de fuego a mí Están tumbados Están tumbados Cuadrado, pas... Yo creo que están por... De izquierda y alto no lo veo De cuadrado Están felices en vacaciones Están felices en vacaciones Yo... Cuántas pesas quedaría en mis libros Jajajaja Comprando bombillas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!